Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spire Kulel, superhéroe del Barça que nos sirve absolutamente para nada, vamos a estar hablando de algunos de los jugadores que ha mencionado Xavi Hernández en la rueda de prensa porque ha ido comentando sobre algunos de ellos y también sobre la pregunta tonta que se me ha olvidado comentarla en el vídeo anterior de un periodista que le ha hecho una pregunta que ha hecho un poco saltar a Xavi bueno, saltar en plan de broma porque Xavi cuando salta, bueno, es un poquito... no es como Luis Enrique, que sale un poquito más picante, se pone un poquito más de mala uva Xavi sigue manteniendo un tono siempre muy cordial con todos los periodistas e intenta no provocar un ambiente de crispación en las ruedas de prensa lo cual a mí me gusta, cuidado, yo soy de los que cree que el entrenador, aunque no le guste hacer ruedas de prensa, las tiene que hacer porque es parte del espectáculo, igual que pienso que los árbitros tendrían que tener ruedas de prensa así que me parece bien que Xavi tenga un tono siempre cercano y conciliador con la prensa porque todos son parte de este espectáculo, ¿no? le preguntan lo siguiente, le preguntan por la previsión del tiempo y del césped y dice, como si es un problema, ¿no? el césped y el tiempo y tal y dice Xavi, no, no será un problema, ¿qué gran pregunta es tuya? le pregunta el periodista un poco en plan de... con ironía y con broma, ¿no? me parece que es... bueno, la veo como una pregunta simpática bueno, le preguntan por diferentes cuestiones de jugadores le preguntan por Lewandowski, por su rendimiento y dice lo siguiente Xavi Hernández dice, Robert necesita el equipo y el equipo lo necesita a él es fundamental nuestro goleador marca diferencias, hizo un golazo el otro día masa de la racha, siempre trabaja es un líder natural dentro del vestuario es fundamental tenerlo bien mirad, hay una frase que dice aquí Xavi que dice, Robert necesita el equipo y el equipo lo necesita a él estoy de acuerdo, pero fijaros que cómo arranca es, primero, Robert necesita al equipo Robert Lewandowski necesita que el equipo le filtre balones o sea, necesitamos un esquema de juego donde conectemos mucho más con Lewandowski porque, es cierto, le necesitamos el equipo necesita sus goles pero estos goles no van a llegar si el equipo no es consciente de que hay que brindarle balones a Lewandowski Lewandowski tiene un ratio de acierto muy alto por lo tanto, es una cuestión de que le lleguen balones es que el Barça tendría simplemente que decir oye, cómo hacemos para que este tío toque muchos balones dentro del área da igual si es con el cuadrado, el rombo, el triángulo, el circo o un dedo en el culo lo que sea, montemos un esquema táctico, práctico pragmático que te haga hacer que llegues mucho a Lewandowski esto es lo que yo creo que tiene que buscar Xavi no hay mucho más, yo creo que el Barça con el equipo que tiene, lo que le falta es conectar mucho más con Lewandowski si conectamos mucho más con Lewandowski meteremos muchísimos goles se hinchará a meter goles como Kane en el Bayern de Múnich pero hay que llegar a Lewandowski que no llegamos, coño, que no llegamos sobre el liderazgo también le le preguntan un poco por el rifirrafe ese de Lamine, Yamali y Lewandowski os acordáis que en la última jornada Lamine le da la mano y le hace una cobra bueno, no sé si es cobra pero básicamente Lewandowski le ignora por completo y le echa un par de broncas bien echadas y entonces le preguntan un poquito por este tema por esta situación en el terreno de juego entre los dos jugadores y dice lo siguiente Xavi dice, creo que es algo normal me pasó mucho de jugador broncas con Puyol, con Valdés recuerdo en Almería con Víctor con Pedro, con Villa, con Leo es fútbol y todos queremos ganar y ser importantes no tiene importancia para nosotros Lewandowski es de los que más ayudan al compañero Robert está en concreto muy pendiente de Lamine para que sea un gran futbolista bueno, yo creo que aquí hemos sacado un poquito de madre todos, seguramente este tema yo creo que, como dije yo en mi vídeo hay que saber cómo es internamente Lewandowski con Lamine y luego cuando estás en un campo de fútbol jugando oye, ¿quién no le ha gritado a un compañero? ¿quién no le ha puesto mala cara? es normal dices, bueno, pero no es lo deseable no, no es lo deseable pero normal es normal bueno, y es verdad que con la diferencia de edad parecería como que Lewandowski se tendría que frenar pero también es verdad que los dos están jugando para un equipo de élite que como dijo Xavi no es una ONG le preguntan por Víctor Roque y dice no es momento de hablar de mercado tenemos a Víctor Roque y a otros que estamos mirando tenemos al Rayo al Oporto y al Atlético no tiene sentido hablar de esto si hay novedades os las anunciaremos bueno, es verdad que os he hecho un vídeo hoy diciendo que el calendario que se viene Xavi debe pensar en el partido de mañana pero Xavi está pensando en los cuatro próximos partidos porque son de traca son realmente importantes para el devenir de la temporada se vienen cuatro partidos que son fundamentales sobre Ronald Araujo ha dicho lo siguiente a Ronald lo hemos usado de lateral muchas veces nos da la victoria contra la Real con una entrada de lateral como hacía Alves en su época bueno, esto es por si va a volver a jugar de lateral o no yo considero que no debería jugar de lateral por más que haya metido el gol el otro día contra la Real yo creo que el que tiene que jugar de lateral es Jules Koundé y más viendo el error que cometió con Francia esta semana yo creo que el mejor central uno de los mejores centrales de Europa es es Araujo y Koundé lo hace muy bien de lateral por lo tanto poner a Araujo de lateral sacar al mejor lateral al mejor central de su sitio para poner a un buen central pero que lo hace mejor de lateral cuando está Araujo de central es es descojonar al equipo que ya dije yo que me parecía un error tremendo sobre Rafinha dice lo siguiente tiene mucha movilidad y va muy bien al espacio tiene muy buen disparo de fuera del área tiene gol y tiene pase puede marcar mucho la diferencia lo vemos capaz de jugar en el interior fijaros que no habla de desborde y regate lo que tiene es mucha va muy bien al espacio y tiene movilidad claro el Barça lo que le pasa es que juega sin espacios es que es lo que el otro día comentaba este tema de Rafinha el Barça no juega con espacios el Barça habitualmente su idea es embotellar al rival y jugar en solo medio campo no es un equipo que juguemos al contraataque a la espalda del rival porque el rival habitualmente no se espera entonces claro si Rafinha tiene buen chut tiene buen pase pero es verdad su particularidad fundamental es jugar al espacio y movilidad algo que el Barça no puede explotar de ahí el error de su fichaje sobre Pedri dice lo mismo dice es lo mismo que digo de Frenkie lleva el peso del juego del grupo es fundamental que esté bien ha tenido buenas sensaciones como Frenkie y creo que con ellos dos el equipo debe dar un paso adelante no sé si Frenkie jugará mañana sería muy buena noticia ver a Frenkie yo mañana ver un Oriol Rumeu Frenkie Pedri Fermín o Gundogan Pedri Gundogan cuidadico cuidadico y he dicho Fermín ya antes que Gundogan cuidado que el subconsciente me traiciona sobre Íñigo Martínez que para mí lo está haciendo mejor de lo que esperaba ya os lo digo ahora dice abro comillas veo muy bien a Íñigo en este momento y por eso ha jugado menos Christensen pero Andreas va a ser importante tenemos a cuatro centrales de mucha categoría o sea que Xavi ve a Íñigo al nivel de Christensen interesante interesante por lo que puedes suponer con respecto a a una futura venta porque recordar que Christensen vino con la carta de libertad y vete tú a saber si en invierno o en verano al final de esta temporada te viene un club premier con 50 igual lo vendes igual te lo quitas de encima por el tema que el Barça tiene que vender alguna vaca sagrada para Mike Christensen lo es no digo que yo lo haría digo que igual Xavi si ve que Íñigo Martínez le rinde como Christensen igual le dice a la directiva de Christensen puedo prescindir si te viene una buena oferta y Christensen se quiere ir pues se puede vender sobre Sergi Roberto dice no estará mañana pero si lo esperamos para el día del Porto no por Dios no hace falta que descanse todo lo que necesite que se recupere dice Gundogan y le han preguntado si Gundogan se va a ir a Arabia y dice lo siguiente Xavi con medio un poco a los gritos dice si está buscando casa aquí o sea está intentando comprarse una casa aquí en España bueno le han preguntado por cómo llega el equipo al partido mañana y dice que el equipo está preparado está recuperado bueno señores esto es un poquito lo que ha comentado Xavi Hernández sobre estos jugadores sobre cada uno de ellos decidme qué pensáis y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el alácnido favorito de la hinchada del Barça que no odia al alácnido ¿sabes? o sea esto tiene rollo help me help you help me help you nos vemos en el próximo vídeo chao